Esta mañana el presidente André Manuel López Obrador condenó las amenazas en contra de nuestra compañera periodista Azucena Uresti. Durante su conferencia mañanera el mandatario confirmó que se activó un mecanismo para protegerla. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella. El subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Ahí están las palabras del presidente. Ahora falta si se habrá de operar para detener a los responsables de estas amenazas y también reconocidos narcotraficantes. Y vamos a proteger a Azucena Uresti